Hola, muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los archivos o bibliotecas DLL Os voy a explicar primeramente qué consisten, en dónde se almacenan y luego voy a explicaros cómo podéis solucionar problemas cuando vayáis a ejecutar algún programa, alguna aplicación o algún juego en el cual os falle porque falta alguna DLL Primeramente explicaros que los archivos o bibliotecas DLL son bibliotecas o se llaman así porque contienen dentro instrucciones y funciones necesarias para ejecutar muchos programas Este tipo de DLLs están instaladas en todos los sistemas operativos Windows y concretamente suelen estar dentro de la unidad donde tenemos instalado Windows en su propia carpeta y en la carpeta System32 Si bajamos un poquito para abajo avanzando todas las carpetas cuando empiecen los archivos aquí veremos que hay un montón de ficheros DLL Aquí los tenemos, ya veis que hay un montón ¿Qué es lo que ocurre? Puede ser que nos encontremos ante el caso de que vamos a ejecutar una aplicación o un juego Falte una de esas DLL y entonces el juego o la aplicación nos dé error y nos ejecute El error normalmente suele tener esta apariencia Aquí ya veis que en este caso hemos ejecutado la aplicación hash lnk.exe Y nos ha dado un error porque el fichero msvcr100.dll falla ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues lo primero sería ir a buscarlo en internet ¿Cuál es el problema? Que hay un montón de páginas fraudulentas Las cuales pues nos intentan hacer que descarguemos un fichero ejecutable infectado Con algún tipo de malware Otras nos intentan pues timar para que realicemos un pago Cuando realmente son ficheros gratuitos Así que hoy voy a explicaros una página totalmente segura Por supuesto gratuita Que nos va a permitir descargar esta DLL que nos falta En concreto os estoy hablando de wiki DLL ¿Vale? Vamos a copiar la URL Y aunque de esta página hablé en mi página En informaticovitoria.com Os voy a explicar cómo funciona Porque me lo sugeristeis Y puede ser interesante Es una página muy sencilla de usar Básicamente al abrirla nos encontramos con un buscador En el cual nos aparece la opción de buscar el archivo DLL que necesitemos Aquí tenemos las letras O el alfabeto mejor dicho Para buscar pues en caso de que queramos a través de como empieza ese archivo Y en la parte de abajo tenemos pues los archivos o bibliotecas DLL más descargadas En este caso como ya sabemos el nombre del fichero Que lo tenemos aquí Lo vamos a copiar y directamente lo vamos a buscar en su buscador Lo pegamos Le damos a search Y aquí tenemos los resultados de la búsqueda ¿Qué tenemos? Pues básicamente el nombre del fichero Es muy importante que coincida exactamente Porque ya veis que este de aquí y este último Se parecen mucho pero este tiene una D al final Por lo tanto el que nos interese es este de aquí Esto sería la descripción de lo que ejecuta En este caso es una librería de Microsoft C Esto sería la puntuación Que le va dando la gente según lo va descargando Y esto la cantidad de descargas Ya veis que es un fichero bastante descargado Comparado con los dos de abajo Así que hacemos clic en este Aquí nos explica un poquito en que consiste Y si bajamos para abajo Pues lo interesante lo tenemos aquí básicamente ¿Qué tenemos? En la primera columna nos indica Si necesitamos o si tenemos un sistema operativo De 32 bit o de 64 bit Eso pues lo podemos saber Haciendo clic derecho encima de este equipo Propiedades Y aquí ya nos aparece en este caso Sistema operativo de 64 bit En este caso Como este archivo solo está disponible para 32 Pues no tendríamos problema Tendríamos que descargar Perdón, rectifico Estoy viendo por aquí que tenemos La versión de 64 Así que nosotros nos interesarían Estas de aquí O esta Nos tenemos que fijar por un lado en esta columna Lo segundo en lo que nos tendríamos que fijar Sería en la versión Están ordenadas de menor a mayor Es decir, esta es la versión más antigua Y esta es la versión más nueva Así que os recomiendo Que siempre os descarguéis Lógicamente la versión más nueva Porque va a estar más actualizada Luego aquí tenemos el tamaño del archivo El idioma en el que viene Por supuesto, pues si tenemos un Windows 10 en castellano Sería interesante descargar el archivo en castellano Pero en la mayoría de casos Como veis está simplemente disponible en inglés En este caso descargaríamos la versión en inglés Que no va a dar ningún tipo de problema Luego tenemos la descripción que hemos visto antes Y el botón de descarga Así que nos vamos a descargar este de aquí Que es la versión de 64 bits La última versión Y esta en inglés Hacemos clic en Download Esperamos unos segundos Y automáticamente Ya veis que aquí se nos acaba de descargar un fichero zip Hacemos clic para abrir ese archivo Y aquí dentro nos encontramos con el archivo DLL Que yo lo voy a arrastrar al escritorio Para descomprimirlo Y ahora pues lo único que tenemos que hacer es Copiarlo en esta carpeta En la carpeta System32 En caso de que sea un sistema operativo de 32 bits Y en caso de que sea un sistema operativo de 64 bits Como es mi caso Lo tenemos que copiar En esta carpeta que acabo de mencionar Y en esta otra En la carpeta SysWow64 Pues nada vamos a ello Hacemos clic derecho encima del archivo Lo copiamos Y entramos hasta C2 puntos Windows System32 Botón derecho Y pegar En este caso me dice que el archivo ya lo tengo Simplemente he buscado ese error Así que no me haría falta Y luego pues la segunda carpeta Sería como ya hemos dicho SysWow64 Ahora tenemos un poquito más para abajo Y exactamente el mismo proceso Botón derecho Y pegar En este caso ya veis que también lo tengo Así que no lo voy a reemplazar Porque lo tengo y está correcto Simplemente era para que vierais la demostración Y con esto en principio serviría No hace falta ni reiniciar ni nada Simplemente intentamos ejecutar el programa O el juego que nos ha fallado Y seguramente con estos pasos que os acabo de comentar Lo hayáis solucionado Así que nada Eso ha sido todo Espero que os resulte de ayuda Darle like o compartirlo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias Agur Altyazón Altyazón Gracias.